¿Cómo se construye la segunda etapa de vivienda en el barrio Villa del Parque? ¿Cómo se construye la segunda etapa de vivienda en el barrio Villa del Parque? Por la cercanía de las autopistas, mucha gente de altos recursos que está en Capital Federal y sector del conurbano vienen acá buscando un poco más de paz y eso que trae algunas inversiones y trae un poco de trabajo también hace que el suelo, o sea la tierra para la vivienda y los materiales de construcción suban muchísimo y eso pone una situación muy complicada a la mayoría de las familias de Luján que realmente estamos todos, creo que es un sentimiento general el tema de la preocupación por donde van a vivir incluso las futuras generaciones de las familias de Luján Nosotros en el 2004 hicimos una toma de tierra donde tomamos dos manzanas y después empezamos a hacer las gestiones para ver si tenía dueño y después de ahí se hizo un proceso donde el municipio se apropia de la tierra después de ese proceso adjudica a la gente que tomó las tierras A través de eso empezamos a gestionar un plan de vivienda que toma las dos manzanas Ese plan de vivienda al principio se divide en tres etapas de 16 casas Hicimos la primera etapa de 16 casas y como no fue tan bien ahora hicimos la segunda etapa pero de 20 casas, de 20 viviendas Quedarían 12 casas más pero estamos viendo si podemos gestionar porque hace un año y medio hicimos una toma de dos manzanas más y estamos proyectando a ver si también podemos hacer el mismo proceso para hacer también en esas dos manzanas otro plan de vivienda parecido a este porque en realidad lo que nosotros notamos a través de las gestiones es que para nosotros hacer 20 casas, hacer 50 casas o hacer 200 casas en realidad nos lleva el mismo tiempo y el mismo papeleo y nosotros podemos con ese reto pero estamos como de a poquito El problema es que en este momento todavía de nación no salió la plata para acá y nosotros ya estamos por certificar al 40% Como la plata todavía no está en Luján nosotros tenemos miedo o una preocupación grande de que hay recambio de gente tanto en Luján como más arriba y que esa plata no esté llegando y lo que nosotros no queremos es que la hora se corte o la tengamos que parar porque en realidad son 40 familias que viven y trabajan de eso y de nuestra parte todo lo que teníamos que hacer lo hicimos y lo seguimos haciendo El problema es que es la verdad que ellos tienen tiempos muy lentos muy lentos y más con este recambio es un miedo existente que está El MTC Luján armó cuatro cooperativas de vivienda y entonces esas son las cooperativas que hoy en día están trabajando Nosotros lo que entendemos es que, a ver, también hemos venido a hablar un poco acá con Luciani para entender que esas cooperativas sean reconocidas en el sentido de si hay proyección para obra pública en Luján, para eso Está bueno que no sean empresas de afuera o tal vez sectores que vayan a saber si vienen de la mano del nuevo intendente Así que yo, bueno, que también, digamos, que nosotros como de los sectores populares hemos logrado, digamos, tener capacidad de hacer obra Bueno, que seamos tenido en cuenta a la hora de dialogar y ver qué obras se van a hacer en Luján ¿Pudieron hablar con el intendente electo? Todavía no, hemos venido a pedir reunión tres veces y bueno, nos ha dicho que todavía no que bueno, entendemos que se ha reunido con otros sectores y bueno, esperamos que también se reúna con nosotros ¡Gracias!